Empezamos la clase, ¿vale? Estas son las letras que conocemos ahora, ¿sí? Vale, muy bien. Podemos hacer muchas palabras, ¿sí? Frutas y verduras, ¿sí? Sí, sí. Vale. ¿Cómo se dice esto? Sandía. Sandía. Limón. Limón. Aquí, limón. 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 ¿Y esta? Baná. ¿Baná? Baná. Baná. Sí. Baná. ¿Sí? ¿Y este es difícil? Sí. Pi... ¿no? Piso. No, piso es esto en la calle. Piso es otra palabra que nos ha aprendido. Esta es nueva. Pimiento. Pimiento. Ah, pimiento. Pimiento. Letras. Vale. Cada uno escribe pimiento, patata, melón, banana, tómate, sandía. ¿Puedo? Sí, puedo. Muy bien, Fátima. Muy bien. Sí. Aquí pone pimiento, y es pimiento, pimiento, falta una letra, pimiento, patata, súper, muy bien. Melón. ¿Por aquí? ¿Cuál es la última? N, N, O. Melón. N, N. 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 ¿Puedes leer? ¿Qué pone aquí? Sandé. San... ¿Sandé? ¿Sandí? Sandía. Sandía. ¿Puedes leer, Libra? Pa... Pa... ¿No? ¿Qué pone? ¿Lir? Sí, lee. No, 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 esto. Esto. ¿Esto? Sí. Sin esto. ¿Qué pone? Pa... 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 Pía. Papía. Sí. ¿Y esto es? Papaya. ¿Diferente, no? Sí. ¿Cómo se escribe papaya? Sí, mi. Ajá. Vale. Yo. Bien. Ok, bien. Chicos, una pregunta. ¿Esto es mayúscula o es minúscula? Es no mayúscula. Mayúscula. Muy bien. Ahora vamos a escribir pimiento, patata, papaya, todo minúscula. Más difícil, ¿eh? Fuera. ¿Vale? Vale. Bien. Papaya. 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 Ma, 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 ma. Perfecto. Lim... O, 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 esto. O... Limón... Na, 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 na. No le digas todo. Que piensa ella. No le digas todo. No, no, sandi. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Sandia, ¿vale? Sandia. ¿No ayudas a Ibrahim? Sí. ¿Qué pasa, vale? No le dices, ¿eh? Le ayudas, ¿vale? No dices o, ¿vale? Dices cuál es el problema, ¿vale? Limón. 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 Mo, mo. Limón. I no. Sí. Sandia. A. Tó. U. Tó. Tomate. Tú sola, ¿eh? Cali. Pimiento. Aquí, mayúscula. Aquí, minúscula. ¿No sabe? En la pizarra, ¿vale? Ahora, venga. Bien. Papaya. Papaya. Aquí, aquí está. ¿Qué es Fátima? Banana. Banana. Idrisa, Idrisa. ¿Cómo que melón? ¿Aquí qué pone? Escribe tú. Limón. Limón. ¿El pimiento o la pimiento? El pimiento. Papaya. ¿El papaya o la papaya? El papaya. Papaya. El papaya. ¿A al final? Femenino. No, no, no. Femenino. Papaya. La. La papaya. Vale, vamos a pensar un momento, ¿sí? El pimiento. O. O, masculino. La papaya. A, femenino. Banana. ¿Masculino o femenino? Banana. Banana. La banana. La banana. La patata. Y la última, sandía. Sandía. ¿El o la? La sandía. Chicos, la próxima clase, compramos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un limón? ¿Cuánto cuesta la sandía? ¿Vale? En la próxima clase, ¿cuánto cuesta? ¿Qué significa cuánto cuesta? Cuánto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto? Dinero. Dinero. ¿Vale? Vale, perfecto. Recogemos esto entre todos, ¿vale? Idrisa, tú también. Aquí. A, B, C, D, E. Esto aquí. Sí, sí, sí. Con. Corta. Corta, ¿no? Corta. ¿Esta es Z? Sí, está. Ujum. .